Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Garfield Clip Playmobil. ¿Qué tal amigos? Pues nada, vamos a ver en este vídeo unas cositas muy interesantes. Tarjetitas regalos que me han dado en el centro comercial donde voy a montar mi diorama de verano, que ya tiene nombre, Camping Playa Rubicon. Tendrá sus 8 metros cuadrados como habitualmente viene siendo la mesa en la que estamos trabajando. Y bueno, como ellos me pagan en especies con tarjetas de regalos para poder comprar en la juguetería, plásticos por supuesto, así que no perderse este vídeo que nos vamos de compra. Ya estamos aquí de vuelta, se ven algunas cajitas por aquí guardaditas, pero las vamos a ver en orden para ver que hemos podido comprar con la tarjeta regal que nos han dado. vamos a empezar desde las referencias más pequeñitas a las más grandes. La primera es la 70.249, un especial plus de un barrendero, por un motivo, como suelo yo decir, que ya os he dicho varias veces, estas son referencias que yo uso para rellenar, es decir, necesito barrendero, que ya tengo varios, necesito más cubos de basura porque siempre hacen falta, pues que nada mejor que este tipo de referencias pequeñitas. Esta ha sido la primera, realmente esta ha sido la última que hemos cogido en la compra. Luego también hemos cogido, visto hacia el cambio, o sea, de todo se va a estrenar en este diagrama, la 70.285. Este coche descapotable, con un papá y una hija, que también está muy chulo, y como también estoy un poquito de escaso de vehículos, pues nada mejor que esta refe para empezar también a meter dentro. Segunda, que ya vamos a poner por aquí. La siguiente, ¿vale? Es una referencia de emergencia, emergencia, porque quiero ampliar el campo de la emergencia, tanto en la city como en el camping, y este que hemos comprado, que mejor, que mejor para nuestro camping en la playa, ¿vale? La 70.053, el quad de emergencia con remorque, que estará situado en la playa, al lado del puesto de socorro, preparado para alguna emergencia. Es una referencia que a mí me gusta mucho, está muy bien, viene súper completa, ¿vale? Y mola, pues mola, así que ya tenemos otra referencia para nuestro camping. Abreo aquí. La siguiente, nueva referencia del catálogo 2021, pertenece a la línea del nuevo Hotel Beach de Playmobil, que es la 70.437, el snack bar del hotel. ¿Por qué ha cogido esto? Por dos motivos. El primero, para abrir ya la línea de la colección, que la tengo en lista, del nuevo Hotel Isla Beach, ¿vale? Y segundo, porque, oye, en la playa, un kiosk y tobar con su comida, aparte de un chiringuito, ¿por qué no? Nos va a venir bien. Esta referencia, pues mira, ampliamos en mesa, ampliamos en palmera, ampliamos en comida, ampliamos en keko, ampliamos en un montón de cosas. Aquí tenéis todo lo que trae. La 70.437. Genial. Siguiente, que es una referencia y yo estaba enamorado desde que la vi, porque es una referencia chulísima. Vamos a estrenarla también en este drama. La 70.281, el nuevo parque infantil, que es súper guapo. No es el típico que ya conocemos. Este viene con la base de tronco de árbol y tal. Y es muy, muy chulo. Bien, súper completo. Trae un árbol, banco, trae cuatro personajes, que es una de las cosas que nos interesa, que las cajas traigan muchos personajes. Así que la 70.281. Nos faltan dos, nos faltan dos. La siguiente, que también la vamos a traer en el camping, ¿vale? Es una referencia que nos viene muy bien para diversos diorados. La 70.336, la nueva pizzeria. Vamos a ver, si no nos caemos. La nueva pizzeria, que además trae un montón de complementos, cuatro figuras. Que también es nueva de hace poquito. Aquí pone la fecha, la ponía por aquí, y aquí. Del 2019 en Alemania, 2020 en España. Siempre sabemos que viene un añito después. Bueno, pues aquí la tenemos y la vamos a ver también, ¿vale? 70.336. Ya es que ni me veo, tío. Ya ni me veo como la elaboración. Porque ya después de haber tenido todas en la mano, sobraba, sobraba. Iba ahí otro día, pero digo, no, para que voy a ir otro día a buscar más cosas. Y en un rinconcito de la tienda, vi una referencia que no pertenece a este tipo de tienda, sino que es exclusiva de otra. Y la encontró. Y yo ya andaba detrás de ella, desde que la vi, porque me ha molado. Y es una maravilla. En este caso, esta no va a ser para el diorama del camping, sino esta va a ser para otro palo de la ciudad. La 70.168, el skate park. Una super, super caja, con 68 piezas, pero lo mejor de esta caja, no me veis, ¿verdad? Lo mejor de esta caja es que trae 8 figuras. Nos trae 8 figuras. 5 adultos y 3 niños. Y eso es lo que nos gusta, que las cajas vengan calentitas de figuras, que las cajas vengan llenas de figuritas, que después nos vemos que no tenemos figuritas. Así que esta ha sido la compra con nuestra tarjetita de regalo. Lo vamos a ver en el canal 1 a 1. ¿Vale? Lo vamos a ver en el canal 1 a 1. Poco a poco. Pero en el vídeo de hoy, vamos a aprovechar el vídeo de hoy y vamos a ver una pequeñita. Vamos a ver esta. Que es pequeñita, la 70.285. Así que no moverse de ahí, que la vemos. Bueno, amigos, vamos a empezar a ver esta referencia. Vamos a abrir la cajita. Sabéis que no me gusta romperla. Aunque después alguna la guardo y otras no. Pero no me gusta romper las cajitas. Así que la abrimos por aquí. Abrimos esta sola pita. Y abrimos esta sola pita. Esta trae 28 piezas. Es una caja pequeñita. Pero mola porque tiene un montón de cositas. Sobre todo lo más interesante para mí es el vehículo. Estoy cortito, estoy tieso. Que después he montado los dioramas y falta el coche. Botus, etc. Así que bueno, viene dentro de la cajita, pues viene el coche pequeñito azul. Este ya sabéis que existe en color verde, en blanco, en rosa, en rojo. Dos tipos de blanco, uno de novio y uno normal. O sea, que ya lo conocemos, ¿vale? Vienen las rueditas por esta bolsa. En esta otra viene padre, hija y la silla y toda la historia. Y por esta las instrucciones, las pegatinas y el cristal. ¿Vale? Vamos a ir abriendo primero la de las instrucciones. Aunque nosotros los adultos, o por lo menos yo, la mayoría de las veces las instrucciones a modo de... de visión. ¿Por qué? Por regla general son muy intuitivas. Estas referencias para montar, ¿vale? Son muy intuitivas y bueno. Pues aquí viene el cristalito del coche que ahora se lo colocaremos. Los únicos adhesivos que traen son las matrículas. Estas cuerdecitas para el bolso de la nena. Y nos trae un catálogo de los chiquititos. ¿Vale? De una sola hoja con algunas referencias nuevas y otras notas nuevas. ¿Vale? Vamos a abrir ahora la de los neumáticos. Le ponemos los neumáticos y vamos a ver este pedazo de referencia. Bueno, pedazo. Sí, pedazo. Toda. Toda la referencia de Playmobil son pedazos de referencia. Siempre nos vienen bien. No hay a ninguna que le podamos hacer asco. Vamos a lo más complicado. Que ya lo dije en su momento con uno de los coches que tenemos por ahí. Que es que los neumáticos a las llantas ya podían venir puestas porque vamos. Fácil, fácil. Lo que viene siendo fácil. Pono, ¿eh? ¿Vale? Así. Después de bien que esté bien puesta la primera. ¿Vale? También traes sus tapacusas. así que es más elegante. Vamos a poner ponemos también su tapacubo aquí. Vamos a poner la tercera. Lo que más odio yo de los coches es tener que poner los neumáticos. Así que bien. ¿Vale? Vamos a ver si somos que puede ser de llegarlo a su sitio. De lo menos también su parte. Así. Yo siempre puedo que ruede. ¿Vale? Siempre puedo que ruede para que entre bien, bien en su sitio. ¿Listos? el tercero vamos a poner el último vamos a poner el último vamos a poner en el coche con el otro y lo colocamos vale vamos a colocar los cuatro en el coche yo tengo el rojo y tengo el blanco es verdad que bueno son unos chiquititos pero bueno nos dan el avión porque son chulos hay uno verde con un surfista que todavía no me he hecho de él y eso que está en la juguetería donde habitualmente compro lo tienen y como ya quedan pocas unidades lo tienen hasta de oferta pero siempre prefiero tirar para otro sitio y para otras cositas bueno vehículo con sus ruedas vamos a terminar de completarle el volante y la capota que en este caso este en vez de traer los cabrioles aquí puestos ¿vale? o como se llaman los cabeceros este trae una especie de capota vamos a abrir la última bolsita así y así vamos a poner el volantito volantito listo y esta pieza blanca que la ponemos aquí detrás a modo de capota ¿vale? luego el ganchito del remorque pero antes de ponerlo vamos a ponerle la matrícula para que quede que quede el ganchito el ganchito para que quede el ganchito la matrícula y ahora sí y ahora sí ya le ponemos esta piececita negra que es la bola del remorque para cualquier tipo de remorque que queramos usar aquí está el bolso de la nena los personajes son muy chulos a mí me gusta y de hecho no tengo no están repetidas la ropa con ningún otro ¿vale? este tipo de bolsito que ya los conocemos ¿vale? una cosa que me gusta mucho últimamente Playmobil en las referencias de coche ¿vale? está metiendo las sillitas de los niños para que todos sepamos si sirve algún niño ve este vídeo no montarse en coche sin silla de seguridad ¿entendido? y me está gustando mucho porque Playmobil los está metiendo en el ámbito de activista de momento si soy capaz de quitarlo ¿sí? ¿sí? y los está poniendo los vehículos y a mí me mola la verdad es que mola en en el Porsche Macan tiene una en la en la en el otro Porsche Projo familiar que también hay de la línea del camping viene otra es que es una pieza que lleva un clic aquí en este caso va aquí en el cinto delante ahí perfecto ¿vale? y bueno llega la hora de las dos figuritas como decía son padre e hija asiáticos muy guay muy chulo la niña con una vestimenta creo que un poco más asiática con falda y camiseta de manga corta moradita con unas flores muy chulas la verdad es que me gusta mucho o sea que nos puede valer tanto para el diorama de City como para el diorama de camping de verano en la playa o sea que también puede andar por ahí ¿no? no podemos excluirla y el padre pues muy guay pantalón largo verde con zapatos o deportes marroncitos una camisa de cuadro abierta con un colgantito y las mangas remangadas bastante chulo y esta vestimenta esta ropa todavía no la había visto con lo cual yo en mis quecos no los tengo pues esto ha sido la 70.285 y mi gran compra donde las iré moviendo poco a poco en el canal y por supuesto la vais a ver en el diorama del camping playa muy pronto aquí en el canal veremos el diorama como siempre amigos muchas gracias por estar ahí si os ha gustado el vídeo la compra y la referencia no olvidéis dadle a me gusta suscribiros al canal y os espero en el siguiente vídeo ¡Gracias!